El encuentro entre San Carlos y Pérez Celedón es solo de trámite, no define nada en este momento del campeonato. ¿Cómo toman los jugadores generaleños un partido de este tipo? Es muy complicado porque los ánimos están un poco bajos, uno trata de trabajar bien y todo, porque uno tiene que ser profesional hasta que termine, hay que darlo todo. Pero sí, les soy sincero, cuesta mucho el primer día después de darse cuenta que ya no tiene ninguna posibilidad. Es algo que hay que saber manejar, pero no importa. Creo que no hay que ser mediocris, obviamente, y ver esto como una revancha al próximo torneo. Ganar el primer encuentro fuera de casa en este torneo aparece como la luz de motivación para el partido del sábado en el Carlos Ugalde Álvarez. Es muy importante, sabemos que tenemos que ir a buscar ganar, ya no tenemos ninguna posibilidad de clasificar, pero creo que vamos a luchar hasta lo último, irnos con un buen gane de visita y también buscando romper esa racha que hace bastantes partidos. No sumamos de a tres de visita. El próximo campeonato arranca en poco tiempo, entonces los jugadores quieren demostrar en este último partido los deseos de hacer un torneo de verano más positivo. Que ya gracias a Dios estamos hablando que en un mes, mes y medio ya está arrancando el próximo torneo, y vamos a estar preparándonos para eso, para lavarnos la cara y demostrar que estamos para grandes y mejores cosas. Pérez se le da un viaje este viernes a San Carlos para luego entrar a vacaciones y regresar a una mini pretemporada a mediados de diciembre.